La verdad es que muy contento que hemos dado inicio a esto que es tan hermoso el aniversario patrio. Partimos con la semana de la chilenidad, partimos con la semana de la cultura y las artes, donde conjugamos todas las actividades propias del 18, las actividades propias de la empanada, del anticucho. Tenemos ocho locales gastronómicos que contemplan todo el tema sanitario, donde contemplamos baños para el público, todo conectado al alcantarillado y la muestra gastronómica que tenemos aquí al dorso del paseo peatonal, donde conjugamos la artesanía, los telares, la pintura y el tema hortícola propio de los pequeños agricultores, que recién tuvimos, ellos ya se fueron. Esta actividad convoca, va a convocar a mucha gente, es un espacio recreativo muy hermoso, es el centro neurálgico de nuestra comuna de los lagos y quiero invitar y hacer extensiva la invitación a la gente de la región, a la gente que visita la región, que vengan a los lagos, porque aquí hay un punto de encuentro que está adecuado, que tiene las condiciones, que está con todos los entes del Estado que lo exigen sus requisitos para cumplir una fiesta como corresponde. Hay harta comida, hay harta gastronomía, hay una diversidad de gastronomía enorme y esto comienza con mucha fuerza, con mucha creatividad y con mucho compromiso de la gente sobre todo. Entonces esta es una actividad que está armada, programada por el municipio, por su equipo a través de la Dideco, tenemos un equipo de profesionales que trabajan y hemos logrado desde el mes de junio, julio, agosto, para hacer una licitación, para postular los puestos gastronómicos, para postular los emprendimientos. Esta feria o este encuentro gastronómico, este encuentro cívico que tenemos aquí, el paseo patronal, es 100% la llena. Aquí si tú miras, toda la gente es gente emprendedora de la comuna de los lagos. Estos son los espacios reales de participación para nuestra gente, donde el municipio lidera, conlleva y arma esta estructura en base a los nuevos desafíos y a los requerimientos de la comunidad. Solo hacer extensión, nuestra invitación a la gente de la región, a que los lagos tienen un potencial, somos el centro de la región, esta es una hermosa comuna, una comuna preciosa que está al centro de la región, nosotros estamos una hora distante de cada comuna de la región de Los Ríos, así que es el centro neurálgico y está todo dado, están dados los puestos, están dadas las cocinas, están dados los asados, los antifustos, las empanadas, hay una fiesta de la celebración de nuestra patria, de nuestro hermoso país, así que están todos invitados aquí, a los stands gastronómicos, en plena plaza, centro neurálgico de la comuna de los lagos.